¿Qué tal amigos? Quiero mostrarles este proyecto que acabamos de terminar para un cliente. Tiene 250 metros cuadrados de construcción y es para un terreno de 15 metros de frente por 14 metros de fondo. Consta de 4 habitaciones, 3 baños, estancias, sala cocina comedor, área de lavado, cochera para dos autos completamente techada y roof garden. El costo por la construcción de este proyecto sería de alrededor de 2 millones 200 mil pesos o de alrededor de 94 mil dólares. Ya saben que el dólar ha estado cambiando mucho de valor con respecto al peso mexicano. Entonces bueno, esto es al día de hoy. Y como ya saben, vamos a hacer un recorrido por el proyecto. Muy bien, y quiero que comencemos antes que nada con la volumetría que teníamos una vez que habíamos terminado la planta arquitectónica. Esta era la volumetría que teníamos y como pueden ver, estaba complicado hacer algo interesante, sobre todo por el tema de esta especie de chipote que teníamos en la parte superior, que es la salida al roof garden. Entonces teníamos que ver la manera de hacer que no se veiera justamente como un chipote. Así que lo que hicimos fueron dos cosas. Primero que nada, hacer que ese elemento bajara hasta planta baja. Entonces esto ayuda a que no se vea como un cubo en la parte superior, sino que se vea como un elemento que sube desde la planta baja. Y la segunda cosa que hicimos fue utilizar el techo del ingreso de la vivienda para romper un poco con ese cubo justamente, al tener este elemento intersectado a la mitad del cubo. El tener estos dos niveles en la parte de abajo con la recámara principal y en la parte izquierda con el techo del ingreso a la vivienda, esto nos ayuda justamente a ocultar un poco ese chipote. Además de que obviamente le ayuda a darle protagonismo al ingreso a la vivienda. Los colores que utilizamos son colores bastante sobrios. Los colores utilizamos grises, un color crema bastante oscuro, combinado con materiales con fachaleta de piedra, con madera y obviamente algunos elementos en color blanco para darle un poco de contraste. La cochera la tenemos debajo de la recámara principal. Es una cochera para dos automóviles. Y algo en lo que pensamos fue que cuando la gente se suba, cuando la familia se suba a alguno de los automóviles, lo pueda hacer completamente dentro de la vivienda, es decir, sin que se vea desde el exterior si alguien está entrando o subiendo al automóvil. Y eso ayuda justamente a que cuando la gente salga, las personas no pueden saber si va una o dos o cinco personas en el auto. No saben si salió solamente una persona de la familia o salió toda la familia dejando la casa sola. Entonces ese era un tema también importante que resolvimos ocultando la cochera completamente. Al centro de la vivienda tenemos el ingreso a la casa, donde tenemos este elemento bastante alto. Estamos hablando de siete metros de altura con este ventanal que tenemos a la derecha en vidrio esmerilado, justamente para darle privacidad a la escalera, ya que ahí es donde tenemos la escalera. Y a la izquierda tenemos la doble altura de la sala. La iluminación siempre es un tema bastante importante. Tratamos siempre de jugar con elementos de... con tiras LED en algunos elementos para resaltarlos, como el que tenemos aquí. Y algunos spotlights en ciertos volúmenes, justamente también para darle mayor relevancia. Lo que tenemos al ingresar a la casa es, primero que nada, un vestíbulo. Tenemos la escalera, obviamente a planta alta, a la derecha. Y tenemos la sala a la izquierda. Todo este elemento está a doble altura, así que justamente ayuda a darle esta sensación de amplitud y de relevancia a la sala que tenemos a la izquierda. Y gracias a que nos separamos un metro ochenta del muro perimetral, podemos tener estas ventanas hacia este pequeño jardín, con estas enredaderas a la izquierda, que ayudan, obviamente, primero que nada, a darle iluminación y ventilación a este espacio. Pero también ayuda a hacer que no se sienta tan encerrado. A pesar de que no es mucha separación que tenemos del muro perimetral, sí ayuda mucho el tener esa vista hacia el exterior, tener esa vista hacia el cielo, tener esa iluminación. Hace que el espacio se sienta, además, bastante más amplio. Sin mencionar que, en caso de que tengamos un vecino completamente pegado a este muro, no vamos a tener los problemas de sonido, de que estemos escuchando al vecino, a la vecina gritando, o haciendo ruidos, ya sea de que estén cocinando, o cualquier cosa. Esto, la verdad, es que nos ayuda mucho a tener esa privacidad, tener mayor iluminación y ventilación, y además, hacer mucho más agradable, en general, este espacio. Tenemos esta columna, que obviamente funciona de manera estructural, pero también nos ayuda a separar lo que es el vestíbulo de la sala. Al final, lo que hace es delimitar muy bien lo que es la sala y el comedor del vestíbulo. Entonces, la gente, cuando está entrando a la vivienda, no tiene que estar cruzando entre la sala o entre el comedor, sino que directamente va al espacio al que quiera ir, ya sea planta alta, puede ir a la sala o al comedor o a la cocina, sin tener que estar cruzando entre uno u otro espacio. Después de la sala, lo que tenemos es el comedor, que tiene un ventanal que da hacia el jardín. Ya saben que esto es algo que hacemos bastante, de tener el comedor hacia el jardín, para las reuniones que se puedan llegar a hacer. Y la cocina también tiene esa relación directa con el exterior. Podemos abrir o cerrar esta ventana también para pasarte platos, vasos, cualquier cosa que se necesite directamente desde la cocina. Y también esta ventana ayuda a que si se tienen algunos hijos que estén jugando en el patio, lo pueda estar vigilando las personas que estén en la cocina y así tener un mayor control de los niños. En la cocina también tenemos esta barra o este desayunador con una celosía en la parte posterior, justamente porque es lo que vemos recién entrando a la casa. Entonces, al final de cuentas, este espacio funciona como un elemento decorativo que se aprovecha desde el ingreso a la casa, pero también nos ayuda a delimitar muy bien lo que es la cocina del área de circulación que tenemos en la parte posterior. Esta área de circulación nos lleva primero que nada al baño que tenemos aquí a la izquierda. Es un baño completo que le da servicio a la recámara en planta baja. Esta puerta que tenemos aquí a la derecha es el que nos da acceso hacia la cochera que nos permite subirnos al automóvil sin ser vistos desde el exterior. Luego, aquí a un lado del baño tenemos la recámara en planta baja que puede ser una recámara de visitas, puede ser un estudio, una recámara ya sea para los papás cuando estén mayores que no puedan estar subiendo las escaleras, pueden quedarse aquí en la parte de abajo. Y como pueden ver, aquí también estamos separados del perímetro y esto nos ayuda también a tener esa ventilación, una iluminación por la parte posterior y también para tener mayor privacidad de los vecinos. Y finalmente aquí tenemos el área de lavado que tiene esta salida hacia el patio de servicio. Muy bien, y ahora sí vamos a ir a la planta alta. Lo que vamos a tener recién subiendo las escaleras es esta estancia, que está muy interesante, que está muy agradable por varios motivos. Primero que nada, tenemos este ventanal que nos da acceso a una pequeña terraza que nos permite ver el jardín que tenemos en la parte de abajo, pero también obviamente lo interesante es que tenemos esta vista hacia la doble altura de la sala. Entonces, esta estancia, si bien es solamente de 3,40 m x 2,90 m, se siente mucho más amplia gracias justamente a esa doble altura que tenemos en la parte de atrás y también a esa gran ventilación e iluminación que tenemos por la terraza. Luego, entrando por aquí, tenemos una de las recámaras secundarias. Algo interesante de esta recámara también es el tema de la ventilación cruzada que hemos tratado de aplicar a los proyectos siempre que se puede. Ayuda mucho con el tema del calor y en este caso por eso es que tenemos estas dos ventanas. Al tener estas dos ventanas abiertas permite que la circulación del viento sea mucho más fácil. Siguiendo por este lado, tenemos el baño que comparten las dos recámaras secundarias en planta alta. Es exactamente el mismo baño que tenemos en planta baja. Y como podemos ver aquí, la segunda recámara también tiene esa misma ventilación cruzada que permite regular mucho mejor la temperatura de la habitación. Tenemos ese plafón también y que ayuda con la ambientación de la recámara. Y lo que tenemos aquí sería la recámara principal. Que recién entrando a la recámara lo que tenemos aquí a la izquierda sería el baño de esta recámara que es un baño completamente privado. Bastante amplio, tenemos espacio suficiente para dos ovalines. Tenemos obviamente el WC y la regadera. Y aquí tenemos el walking closet de más de 3 metros 50 de área de guardado. Y ahora sí, llegamos a la recámara principal que como pueden ver es muy amplia gracias a que está arriba de la colchera. Es un espacio bastante amplio. Tenemos espacio suficiente como para tener esta sala. Tenemos un escritorio donde la gente puede trabajar, hacer tareas o estudiar. Ya saben que siempre nos gusta tener este tipo de iluminación indirecta. Nos ayuda justamente a tener un ambiente bastante agradable. Y como pueden ver aquí aprovechamos el espacio debajo de las escaleras que nos llevan al roof garden para tener justamente este juego de entretenimiento. Y ahora subiendo por estas escaleras llegamos al roof garden en donde dividimos el techo en dos partes que esta zona es obviamente el roof garden en donde va a estar completamente limpio de todos los servicios como pueden ser las cisternas, el tanque de gas o cualquier otra cosa que tengamos en la parte superior como paneles solares o calentador solar. Todo eso se oculta detrás de este muro que tenemos aquí a la derecha. Entonces eso nos permite tener este espacio completamente libre de todos esos elementos y al final de cuentas tener un espacio mucho más agradable. Es una segunda zona que es muy agradable para tener alguna reunión, visitas, platicar bastante a gusto en la tarde o en el anochecer. Y esto al final de cuentas te permite aprovechar completamente toda la vivienda. Aprovechamos la parte de abajo obviamente con el jardín que tenemos también perimetrales para aprovecharlos desde el interior de la casa. Aprovechamos también ese pequeño jardín que tenemos a un lado de la cocina y en la parte superior aprovechamos inclusive el techo. De esta manera no desperdiciamos ningún espacio en la vivienda que con los precios que se están dando actualmente ya sea de terrenos y obviamente también de construcción pues creo que es algo bastante importante no desaprovechar ningún espacio que tengamos disponible en nuestra vivienda. Y bueno amigos espero que les haya gustado y saben que si quieren seguir viendo más videos como este hay que darle like y suscribirse al canal y picarle a la campanita. Como han visto se nos ha dificultado estar subiendo el contenido cada semana pero créanme que estamos ya planeando algunas cosas que nos van a permitir justamente seguir sacando contenido más seguido y esperamos cada vez de mayor calidad. Y bueno en el momento eso era todo espero que les haya gustado nos vemos hasta luego. Chau.